Destruir las células del cáncer de melanoma a través de la inhibición de canales de calcio conocidos como CAF fue el principal hallazgo de la tesis doctoral de una investigadora de la UCR en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Nosotros pues encontramos en las células de cáncer que son resistentes una expresión mayor, es decir, más cantidad de estos canales de calcio y esta señal de calcio, los canales lo que permiten es que haya una señalización de calcio dentro de la célula y se ha visto que el calcio apoya lo que es el crecimiento tumoral y también impide o inhibe la muerte celular. Para descubrir este método, la doctora manipuló genéticamente células de cáncer de melanoma y les provocó una reversión del fenotipo, lo que escondió su identidad hizo que se asemejaran más a una célula madre y por consiguiente las volvió más resistentes. Después procedió a tratarlas con inhibidores de proteínas MAF-K. Son inhibidores de terapia o un tipo de terapia dirigida porque atacan blancos terapéuticos específicos en las células de cáncer y eso pues da más especificidad, es un tratamiento digamos más específico que una quimioterapia o una radioterapia. Esto le permitió observar que las células que presentaron resistencia a este fármaco tuvieron un incremento de canales de calcio-CAF por lo que procedió a atacarlos para debilitar esta protección y aplicó nuevamente inhibidores de proteínas MAF-K que finalmente lograron destruir las células de cáncer por completo. Justamente eso no se había descrito ¿verdad? Que en células que ya son resistentes, esta señal de calcio puede estar apoyando la resistencia, entonces si bloqueamos o eliminamos un poco esa señal de calcio podemos sensibilizar las células nuevamente y hacer que las células puedan ser vulnerables para los tratamientos. La investigación duró cuatro años y medio y sus resultados se publicaron en la revista médica British Journal of Cancer. Ahora que la doctora regresó al país espera poder retomar sus investigaciones e iniciar proyectos en conjunto con varios hospitales. En realidad mi objetivo es implementar un poco la investigación en resistencia aquí en el país, mi objetivo principal es trabajar ¿verdad? con pacientes o con muestras de pacientes para seguir investigando mecanismos de resistencia. Ese es mi objetivo principal en diferentes tipos de cáncer, no solo en melanoma sino también en cáncer de mama y en cáncer de ovario que son como mis otros dos grandes objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!